¡Suscríbete al canal! Ya se conectan con nosotros a través de nuestra plataforma en Facebook Live y a través de www.radioalternaonline.com ¡Feliz inicio de día! Aquí están los titulares de los hechos más destacados en nuestra presente emisión. Un policía retirado hacía parte de una banda de contrabandistas que fue desarticulada en las últimas horas en la ciudad de Cúcuta. Duro golpe al contrabando en Santander. Autoridades incautaron cerca de 500 millones de pesos en mercancía. Tras el acto violento ocurrido en el municipio de San Gil que costó la vida de un adolescente, las autoridades han llevado diferentes consejos de seguridad con el fin de determinar acciones para evitar que estas situaciones ocurran nuevamente. Espera ampliación de esta información en instantes. La Defensoría del Pueblo del Norte de Santander le ha hecho acompañamiento a la polarización que ya hay en medio del paro que vive la Universidad de Pamplona. Y en Barraca Bermeja se llevó a cabo la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural. Ampliación de esta información en minutos. 12 condecoraciones entregadas y la despedida por parte del Teniente Coronel Ignacio Euclides Mesa Mesa en la ceremonia de celebración de los 127 años de la Policía Nacional. A continuación en Oriente Noticias. Oriente Noticias 6 AM. ¡Acercamos regiones! Muy bien, ya son las 6 de la mañana y dos minutos y luego de conocer cuáles serán esos hechos que vamos a desarrollar en la mañana de hoy, es tiempo de saludar a nuestros compañeros que nos acompañan en las mesas de trabajo tanto en Florida Blanca como en la ciudad de Cúcuta. Iniciamos en Florida Blanca. Karen Sánchez, con los muy buenos días. ¿Cómo amanece? Hola John, muy buenos días compañero John también. Muchas gracias a nuestros compañeros en Cúcuta y televidentes. Gracias por acompañarnos en esta nueva semana. Muchos hechos, mucha noticia durante el fin de semana y hoy la tenemos aquí en Oriente Noticias, así que bienvenidos. Muy bien, vamos a saludar también a nuestro compañero John. John Vesca, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Hola John, muy buenos días. Karen Sánchez, cordial saludo a nuestros compañeros también en Cúcuta. Hoy ya pues iniciando semana después de un puente festivo. Ya es martes, pero se inicia prácticamente toda la semana laboral. Ya con toda la información lista del Oriente Colombiano. Hoy vamos a hablar de un tema en salud nuevamente, que están necesitando básicamente un empujoncito para terminar de salvar una vida. Ya vamos a hablar de este tema. Y ya están listos también nuestros compañeros en la mesa de trabajo en la ciudad de Cúcuta, quien saludamos en la mañana de hoy. A esta hora saludamos a Pilar Velázquez, Heider Logato, Samir Castillo. Compañeros, con los muy buenos días, ¿cómo amanecen? John, muy buenos días para usted, para Karen, para Yobesga. Un gusto estarlos acompañando. Y por supuesto, los buenos días a nuestros televidentes y oyentes conectados siempre con la mejor información del Oriente Colombiano. Bueno, más adelante les traigo un dato importante sobre la internación de vehículos venezolanos. Un último paso que estaba en vera, pero ya está muy listo y pues esperar a ver qué pasa. Heider Logato, muy buenos días. Hola, Pilar. Muy buenos días para usted, para Samir, para nuestros compañeros en la mesa de trabajo de Florida Blanca y por supuesto para todos los televidentes que a diario nos sintonizan en Oriente Noticias 6M. En temas políticos vamos a hablar de algo muy importante, una gestión que se está haciendo a través de una senadora de la República Cucuteña para dinamizar la economía de Cúcuta. Samir Castillo. Heider, muy buenos días para usted. Pilar, compañeros en mesa de trabajo en Florida Blanca y a todas las personas que hasta ahora se conectan a través del sistema informativo del Canal TRO. En temas judiciales, cuatro importantes noticias. La desarticulación de una banda de contrabandistas en la frontera, el desmantelamiento de un matadero clandestino de caballos y también la destrucción de un cristalizareo de coca en la zona del Catatún. Muy bien, hubo reinado anoche y fue transmitido, retransmitido por la pantalla del Canal TRO. Todos haciéndole fuerza a la señorita Norte de Santander. Ustedes me imagino que también estaban ahí pendientes de la pantalla del Canal TRO anoche en el Reinado Nacional de la Belleza. Así es, yo muy pendientes de ser aliados, por supuesto, todos los canales regionales de este reinado, esperando cuál iba a ser el resultado, haciéndole fuerza, por supuesto, a nuestra candidata. No llegamos a los finalistas, pero por supuesto teníamos una muy buena representante, como la señorita Norte, que es Laura Claro. Claro que sí, Pilar, Laura Claro, pues, se destacó en este certamen, aunque como usted bien lo menciona, no llegó hasta la final de este reinado, pero para nosotros creeríamos que hizo una buena representación y un buen papel. Así es, compañeros, pues, buena representación por parte de Norte de Santander y felicitaciones a la señorita Valle por ser la señorita Colombia. Y digo que todos le hacíamos fuerza a la señorita Norte de Santander porque escuché muchas personas preguntando qué pasó con la señorita Santander, que no aparecía en ningún lado, pues es que en esta oportunidad no tuvimos representación, Santander no tuvo representación. No, no tuvimos representación y pues no teníamos cómo marcar, entonces toda la fuerza y todo el apoyo fue para Norte de Santander en este caso. Es que incluso Santander tenía candidata, no sé qué pasaría. Ella renunció, una polémica que se generó hace unos meses, unas declaraciones y no se instauró por decreto finalmente quién la reemplazaría. Pero bueno, finalmente somos el gran Santander, así que el apoyo era desde aquí también. Y felicitar a nuestros colegas de Telecaribe por la producción de este reinado y que fue retransmitida por casi todos los canales regionales y que llegó a todos los rincones del territorio colombiano. Después de hablar de reinas, vamos a iniciar presentándoles a todos nuestros televidentes cuáles son las restricciones sobre todo en materia de pico y placa que hay en este comienzo de semana en las principales ciudades del oriente colombiano. Karen. Usted lo ha dicho, iniciamos una nueva semana, así que los conductores atentos quienes salen muy tempranos a esta hora de la mañana, pues en Bucaramanga vamos a iniciar de 6 de la mañana a 8 de la tarde va esta restricción y hoy será para los vehículos cuyas placas terminen en los números 1 y 2. No podrán hoy circular por las principales calles de la ciudad. Nos vamos a Cúcuta, capital de Norte de Santander, también tiene la medida de 7 de la mañana a 7 de la noche y hoy no podrán circular los vehículos de placas terminadas en 1 y 8. 1 y 8 no podrán hoy circular. En Pamplona de 8 de la mañana a 6 de la tarde será para las placas que finalicen en los números 3 y 4. Y en Ocaña, que también inició la medida nuevamente, será de 7 de la mañana, va hasta las 7 de la noche y hoy será precisamente para las placas que finalicen en los siguientes dígitos. Vamos a esperar un momento, ahí está, 2 y 3. 2 y 3 hoy en Ocaña no podrán circular por las principales calles. Muy bien, 6 de la mañana, 7 minutos. Vamos rápidamente a conocer cómo está la movilidad a esta hora en la ciudad de Cúcuta, Pilar, donde está nuestro compañero camarógrafo, haciéndonos entrega del reporte de la movilidad en la bella capital de Norte de Santander. Así es, John Juan Carlos Báez, está en estos momentos en la avenida Libertadores, conocido como el sector del Malecón, aquí en la capital de Norte de Santander, que se crearía a esta hora de la mañana, pues el flujo vehicular sería bastante, como lo pueden observar, precisamente allí transcurre vehículo particular, motos, personas también que optan por utilizar la vía del Malecón por hacer deporte. Este es el sector del Parque de Corponor, esto colinda con la calle 13 de la ciudad y posteriormente con la redoma de San Mateo, si deciden optar por el puente, por supuesto, del éxito que dirige hacia el éxito y también hacia el centro de nuestra ciudad y posteriormente ya agarrar para el municipio metropolitano de Los Patios. Este es el panorama que se registra a esta hora de la mañana, ningún traumatismo, ningún accidente de tránsito, la recomendación para aquellas personas que siempre se movilizan en bicicleta, mantener, por supuesto, y respetar las normas de tránsito. Este es el panorama que se registra, ningún traumatismo vehicular, televidentes, para que tengan ese reporte a esta hora de la mañana. Flujo vehicular con total normalidad allí en la capital norte de Santanderiana, tal vez un poco diferente a lo que les vamos a mostrar a continuación. John, ¿cuál es la situación de movilidad en Bucaramanga? Bueno, miremos en dónde se encuentra nuestro compañero Jaime Rojas, quien precisamente está registrando el flujo de vehículos que ya se registra desde el sur de la ciudad, precisamente, donde ya vemos una congestión que se registra allá hacia el fondo, precisamente, que tiene que ver con la entrada de lo que es Papiquero Piña. Allá al fondo vemos, precisamente, ahí nos está abriendo el plano nuestro camarógrafo, mucho flujo de vehicular, se registra a esta hora de la mañana. Vehículos que vienen ya provenientes de Florida Blanca, de Piedecuesta, para el ingreso a la ciudad de Bucaramanga. Entonces, a esta hora, para que se programen y sepan cuáles son las rutas que deben tomar. Muy bien. Seis de la mañana, diez minutos. Seguimos con más información, luego de conocer cómo está la movilidad, para que usted inicie su día bien informado, si tiene que salir a cumplir con algunos deberes diarios, pues sepa cómo se va a encontrar esta movilidad, y sobre todo el tema de pico y placa. Pero ya vamos a iniciar y a entrar en materia con el desarrollo de toda la información, Samir Castillo, que hay para contar a nuestros televidentes en materia judicial y los diferentes planes que adelantan las autoridades en contra de la delincuencia. Muchas noticias en temas judiciales, John y televidentes por Norte de Santander. Cuatro importantes noticias. Antes de empezar a desarrollar este bloque informativo, queremos contarles a ustedes que en las últimas horas, desde el municipio de RAN, un soldado y un contrabandista quedaron heridos en un procedimiento anticontrabando. Recordemos que el municipio de RAN conecta con el sector de las delicias en Venezuela. Pues los uniformados, al evitar ingresar combustible de contrabando a territorio norte santandereano, se enfrentaron con los contrabandistas. Uno de ellos roció gasolina a un soldado e intentó prenderle fuego. Uno de los uniformados defendió a su compañero disparándole en dos oportunidades a un contrabandista y lo dirió a esta hora. Tanto el soldado como el contrabandista están siendo atendidos en un centro asistencial en la capital del norte de Santander. A través de un comunicado, el Ministerio de Defensa rechazó rotundamente este hecho e instó a las autoridades también y a la ciudadanía norte santandereana a denunciar hechos contra los servidores públicos del Estado. Ahora sí iniciamos esta información judicial contándoles que en la frontera que divide al municipio de Villa de Rosario con San Antonio Estado Táchira, las autoridades desarticularon a una banda delincuencial conocida como Los Canelones. Esta banda estaba dedicada al contrabando de combustible en grandes cantidades, al paso de vehículos de placas venezolanas de gama alta, a los materiales de construcción o para la construcción y también a toda clase de víveres de la canasta básica familiar. Desde hace más de 15 años venía trabajando esta estructura criminal ya organizada y tenía el control de todo el tema del contrabando por los diferentes pasos ilegales o comúnmente conocidas como trochas en esta zona de Villa del Rosario, exactamente en el corregimiento de la parada. Un año tardaron los investigadores de la DIJIN para poder capturar a cada uno de estos integrantes, 11 de ellos. Uno era un policía retirado, adscrito a la estación de policía del municipio de Villa del Rosario y tres mujeres que eran las encargadas del tema de las conexiones del contrabando y también de transportar algún armamento porque están siendo investigados estas 11 personas por algunas muertes selectivas ocurridas en la frontera. Así que la banda Los Canelones fue desarticulada, ya los 11 capturados fueron condenados por contrabando, por favorecimiento al contrabando también y por concierto para delinquir en esa zona. Así que uno de ellos era un policía retirado, adscrito a la estación de policía de Villa del Rosario. Ahora nos vamos al municipio de Chinácota porque la policía fiscal y aduanera desarticuló el pasado fin de semana un matadero clandestino para el sacrificio de caballos. Así es, para el sacrificio de caballos 120 kilogramos de carne y vísceras de caballo fueron encontradas en la zona. El operativo se realizó en horas de la noche. Estamos viendo algunas imágenes del procedimiento judicial en donde los uniformados encontraban esta carne tirada en el suelo. Fueron sorprendidas algunas personas que estaban trabajando en ese lugar. Ahí vemos cómo están revisando el lugar, las vísceras tendidas en el suelo, la carne de caballo colgada con algunos ganchos listas ya para ser comercializada, 120 kilogramos y también este matadero clandestino según informaciones de la policía fiscal y aduanera venía funcionando desde hacía un tiempo. Ya fue sellado en lo corrido del año la policía fiscal y aduanera ha manifestado que más de 7.500 kilogramos de carne tanto de res como de caballo han sido incautadas en todo el territorio norte santandreano especialmente en la frontera que divide a Colombia con Venezuela. También le hicieron un llamado a las personas para que puedan comprar la carne en lugares legalmente establecidos. Ahora nos vamos hacia el municipio de Ábrego porque en la vereda San Vicente las tropas de la brigada 30 destruyeron un cristalizadero para el procesamiento de cloridato de cocaína y de pasta base de coca. Era perteneciente según informaciones del ejército a la compañía comandante Diego del grupo guerrillero del ELN. Oígase bien lo que podían producir en este cristalizadero. 1.200 kilogramos de coca quincenales es decir 2.400 kilogramos de pasta base de coca mensualmente tenía la capacidad de producir en este cristalizadero el ELN. En el lugar hallaron 19 kilos ya listos de cloridato de cocaína 49 de pasta base de coca un cristalizadero con la droga avaluada con todos los insumos químicos y líquidos avaluados en más de 800 millones de pesos dejaba de ganancia al ELN mensualmente la producción de coca en esa zona rural del municipio de Ábrego fue destruido controladamente para evitar el daño al medio ambiente o ya el daño que se había generado por la producción de pasta base de coca recordemos que los insumos líquidos y sólidos utilizados para el procesamiento de alcaloides en esa zona pues deja un grave daño al medio ambiente en el municipio de Ábrego y en la zona del Catatumbo pues bien compañeros esta es toda la información por el momento en temas judiciales ocurridos el pasado fin de semana en Norte de Santander Muy bien Samir muchas gracias ya son las 6 de la mañana 15 minutos seguimos con más información en Oriente Noticias 6 AM vamos a hablar ahora acerca del plan retorno de este puente festivo que acaba de terminar donde las autoridades entregan en el departamento de Santander y en el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga un balance positivo toda vez que se redujo en un 50% la accidentalidad en comparación a este mismo puente festivo en el año anterior para destacar y es que le sigue preocupando a las autoridades que son muchos los conductores que han sido sorprendidos manejando bajo los efectos del alcohol en total fueron 20 personas requeridas y multadas por este delito por incumplir a esta norma de no conducir bajo los efectos del alcohol 20 personas fueron sancionadas entonces en este puente festivo infortunadamente un motociclista perdió la vida al inicio del puente festivo en las vías del área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga y para destacar la cifra de los vehículos que se movilizaron por las vías del área metropolitana de Bucaramanga durante este festivo fueron cerca de 85 mil los vehículos que entraron y salieron a la capital del departamento de Santander esto en materia de movilidad en materia judicial aquí en el departamento de Santander es importante señalar que las autoridades la policía nacional la policía fiscal y aduanera también lograron dar un duro golpe al contrabando de confecciones todo esto en diferentes operaciones y sobre todo en algunos operativos que se realizaban de control a vehículos pues fueron interceptados dos camiones que transportaban una gran cantidad de confecciones traídas del extranjero estas que ustedes están viendo en sus pantallas al hacer el requerimiento por parte de las autoridades de la documentación necesaria para introducir esta mercancía al país pues encontraron que ambos camiones presentaban la misma documentación algo así como que gemelaron las dos facturaciones o las dos documentaciones por eso fueron trasladados los vehículos hacia la bodega destinada por parte de la policía fiscal y aduanera en la ciudad de Bucaramanga y es así que se logró la aprehensión de más de dos mil unidades de confecciones todas de procedencia extranjera y que no tenían soportes legales para acreditar la introducción circulación y permanencia en el territorio colombiano la suma del valor total de lo que fue incautado asciende a 418 mil a 418 millones de pesos esto de acuerdo con las tablas que maneja la DIAN en el territorio colombiano 6 de la mañana 18 minutos esto es lo que ocurre en el departamento de Santander pero también queremos mostrarles que ocurrió durante la noche mientras ustedes descansaban aquí están las historias del lente nocturno de Oriente Noticias hola que tal compañeros televidentes el lente nocturno le informa lo que sucedió en la noche mientras usted descansaba con heridas leves esta pareja de motociclistas se asiento en el sitio conocido como intercambiador oriental según testigos la motocicleta iba por su carril y parece fue arrollada por un vehículo particular al lugar llegó la ambulancia de emergencia que llevó a los heridos a un centro asistencial de la ciudad las autoridades de tránsito indicaron que iniciaron las investigaciones para establecer de quien sería la responsabilidad del hecho patrullando por la ciudad el lente nocturno encontró a un grupo de personas que de manera desinteresada le lleva comida compañía y amor a más de 70 personas entre hombres mujeres y niños es que las personas aprendan a tener caridad con el necesitado sobre todo ahorita que tenemos tantos hermanos venezolanos en Bucaramanga a este grupo de personas los hallaron en la entrada del barrio Santander ahí llegan drogadictos personas de la calle venezolanos y gente abandonada por su familia quiero decirle a mi familia en Bogotá que los quiero mucho a pesar de todas las cosas que pasaron que un día volveré allá otra vez a Bogotá ante la difícil situación y la falta de ayuda gubernamental solo gracias dieron estas personas a quienes desinteresadamente les dan una mano estamos muy agradecidos todos nosotros estamos muy agradecidos por eso que a veces también nos dan los útiles personales nos ayuda con un poco de ropa son los que han colaborado estamos muy agradecidos de ellos después de darles gracias a Dios y hacer dinámicas de amor y felicidad cada persona vuelve a su cruda realidad en la autopista que de Bucaramanga conduce a Florida Blanca se presentó este accidente de tránsito entre un bus de Metrolínea y este vehículo particular cuando al parecer por evitar el trencón el bus público golpeó por la parte trasera al automotor particular ocasionando el accidente las autoridades de tránsito llegaron posteriormente al lugar y señalaron que están investigando quién sería el responsable patrullando por las calles nocturnas de Bucaramanga Lente Nocturno logró ubicar el estudio donde diariamente el nuevo fenómeno de la música popular Jesse Uribe practica siempre he pensado que hay que luchar y hay que seguir mucha gente cierra puertas pero un reality le ayuda a uno mucho en cuanto a la imagen en un pequeño estudio ubicado en el barrio Diamante 2 el santandereano Jesse Uribe prepara su repertorio personal ¿Qué pasa con una persona después de un reality? pasan muchas cosas no todos tenemos los mismos destinos unos ganan otros se estancan Uribe habló de lo bueno lo malo que fue participar en un reality para su vida que me ahorró cinco años de promoción cinco años de trabajar de ir a emisoras de ir a presentaciones gratis bueno lo negativo de esta experiencia yo creo que es es lo familiar pone uno como a la bandeja de que toda la gente opine de la familia de uno de la esposa de los hijos el carismático cantante de música popular dio algunos consejos a las nuevas generaciones antes de presentar su reality yo aconsejo tener un material tener un material porque mucha gente se presenta un reality sin tener ni siquiera una canción con la cámara de sergio león quijano informó para el ente nocturno daniel pedraza mantilla 6 de la mañana 22 minutos seguimos con más información en oriente noticias karen ya se conoce algún balance de lo que fueron los daños que dejó las manifestaciones de los estudiantes la semana pasada en la ciudad de bucaramanga si señor pues yo le cuento que de acuerdo a las directivas de la universidad industrial de santander fueron incalculables los daños generados durante las últimas semanas por estos disturbios generados por estudiantes algunos encapuchados y también las autoridades como muchos pudieron conocer a través de nuestro sistema informativo a través de las imágenes que podíamos evidenciar acerca de estos enfrentamientos pues fueron salones vehículos y varias zonas de la universidad que su sede principal está ubicada en bucaramanga los que resultaron afectados por estos actos vandálicos hay que decir y según lo relata la historia algunas personas que ya han conocido estos hechos anteriormente en la universidad aun cuando fueron varios no son ni un cuarto de lo que se hacía durante varios años anteriores aunque fueron incalculables y obviamente daños en la infraestructura y también algunas personas que resultaron afectadas por las esquirlas y demás así que hay que decir que a pesar de que se dio precisamente esta situación ya hoy martes 13 de noviembre el consejo académico de la universidad decidió reanudar las actividades en todas las sedes esto se dio gracias a una jornada de reflexión con el propósito de poder seguir construyendo acuerdos que permitan cumplir con las funciones misionales así que hoy habrá una actividad a partir de las 7 de la mañana será de 7 a 9 de la mañana en el auditorio Guillermo Camacho Caro es una reunión del consejo académico con directores con directores de la escuela y del departamento el subdirector académico y también coordinadores del programa representantes y profesores ante consejo superior de la facultad y también de la escuela y otras sedes regionales así que estaremos atentos entonces pero ya hoy se reanudan luego de conocerse estos enfrentamientos y también actos vandálicos que se venían registrando durante los últimos días en la ciudad de Bucaramanga pero pasamos a otros temas también que son de importancia en el departamento de Santander y son las inversiones para aquellos municipios que estaban solicitando el acueducto y alcantarillado pues esos municipios son San Andrés y El Playón que se van a ver beneficiados precisamente con la inversión que da la gobernación del departamento iniciamos en uno de ellos y es San Andrés la inversión será de 4.334 millones de pesos y será para la optimización y ampliación del alcantarillado sanitario y pluvial del perímetro urbano de este municipio que queda en la provincia de García Rovira será una obra ejecutada por ESAM que contó con el acompañamiento de algunos funcionarios de la alcaldía también concejales y los contratistas de la obra de interventoría las obras de este proyecto serán la construcción y reposición de 2.700 metros de tubería entre 8 y 24 pulgadas 480 metros de red domiciliaria fosos de inspección estructuras de alivio red drenaje y otros más y también recibirán por supuesto una importante inversión cerca de 4.600 millones de pesos en el municipio de El Playón este es uno de los proyectos que se ejecutará en el municipio y consiste también en algo parecido optimización y repotenciación del acueducto que incluye la construcción de una planta de tratamiento de agua potable también la optimización de la captación el desharinador y la red de conducción es una inversión importante de esta obra aproximadamente en los 1.800 millones y se hará en un tiempo estipulado de 10 meses así que estas son las buenas noticias que llegan a estos municipios que por momentos o durante los últimos tiempos estaban sufriendo por el tema de acueducto y alcantarillado llega ya esta inversión muy bien soluciones en el servicio de agua potable que bien para estos territorios en el departamento de Santander 6 de la mañana 26 minutos Pilar Velázquez que ha pasado con el proceso de internación de vehículos allí en la ciudad de Cúcuta cuéntenos de Norte de Santander pues hiciera todos los trámites para que se pudiera pagar este impuesto de rodamiento de los vehículos venezolanos y también de las motocicletas pues ya está todo dispuesto por parte de la Secretaría de Hacienda Departamental para que cada una de las personas de Norte de Santander pero de los 7 municipios que son considerados como zonas especiales puedan ir a cancelar este impuesto recordemos que el 27 de diciembre se cumple el plazo estamos a menos de dos meses para que las personas puedan hacer esto la Secretaría de Hacienda en estos momentos pues ya tiene contratado un operador se puede hacer este pago y se hará primero inicialmente pues manualmente como lo ha indicado la misma Secretaría de Hacienda se dispusieron también algunas casillas de algunos bancos que funcionan ahí mismo en este banco de la Secretaría de Hacienda en la avenida Quinta con calle 11 en el centro de la ciudad donde se podrá cancelar este impuesto según cada uno de los contribuyentes pues los recursos serán transferidos como lo había dicho a cada uno de los municipios que son considerados como zonas especiales y autorizados para la internación de vehículos venezolanos vamos a mencionarlos ¿cuáles son esos municipios? pues Cucuta Los Patios Villa del Rosario El Zulia Puerto Santander y San Cayetano estos municipios están solamente pues para hacer la internación de vehículos venezolanos preocupa algunos analistas del tema y expertos que los demás municipios y demás personas que tengan vehículos en norte de Santander entonces ¿qué harán? ¿qué tendrían que hacer? algunas propuestas serían que se hagan en los municipios más cercanos o que vengan incluso a la capital a realizar este procedimiento las alcaldías ya pueden expedir pues cada una de estas solicitudes de verificación de los documentos del vehículo para que la persona posteriormente ya realice este pago que es el pago final serían más de 60 mil vehículos que existen en esta zona de frontera y que deberían hacer la internación de vehículos venezolanos aún pues queda por parte del Ministerio de Transporte saber qué van a hacer los dueños de los carros que tengan la residencia pues como lo decía en alguno de estos municipios del departamento que no están incluidos desde el primero de enero de este año el decreto 2206 de diciembre del 2017 quiero mencionarles da las tarifas más o menos de cuánto es el costo de la internación de los vehículos para esas personas pues bien este decreto establece que las tarifas de un vehículo si tiene un valor cercano a los 45 millones de pesos el propietario debe cancelar el 1,5% del total de este vehículo y aquellos que tengan un carro cuyo valor esté entre los 45 millones y los 101 millones de pesos pagará el 2,5% ya si el valor es superior a los 101 millones de pesos pues la tarifa será de 3,5% ya a partir de esta semana se puede realizar el pago de este impuesto de rodamiento para que ya no se tenga ninguna excusa de por qué no se ha realizado la internación de vehículos los venezolanos y que no le coja el tar de los nortes santandereanos especialmente a esos municipios que están incluidos muy bien muchas gracias Pilar 6,29 minutos vamos a hablar ahora de salud siguen los problemas con algunos pacientes de EPS en el departamento de Santander John ¿cuál es el caso de hoy? Bueno mire hace aproximadamente un año Oriente Noticias estuvo denunciando la situación que se estaba que estaba viviendo la señora Alba Lucía Díaz de 48 años de edad quien padecía un fuerte cáncer incluso en su momento el ministro de salud Alejandro Gaviria a través de Twitter se manifestó y se comprometió a atenderla gracias a las denuncias que desde este informativo se realizaron y por supuesto la fuerte campaña que su hija estuvo realizando la que vemos en foto es Alba Lucía Díaz ella ya recuperada después de un tratamiento de quimioterapia fuerte que finalmente se le pudo implementar después de haber estado solicitando durante mucho tiempo la situación ¿qué es lo que sucede en este momento? se le ha presentado una situación en su garganta ella está pendiente de un trasplante de médula que le permita precisamente levantar todo su sistema inmune y de esta manera no recaer en esta patología que le manifestaba su cáncer la semana anterior el fin de semana pasado estuvo precisamente en urgencias y duró casi 12 horas a la espera de ser atendida allí lo vemos en las sillas de una de las clínicas donde fue donde fue remitida infortunadamente tuvo que esperar en esta situación ella estaba en esta en esta silla bajo unas condiciones difíciles y es importante que la patología que ella tiene requiere de un aislamiento prudente en urgencias pues manifestaba la televidente hay un tema donde los zancudos estaban persistiendo donde hay gente con chikungunya tuberculosis meningitis en fin lo que dicen los médicos con respecto a este tema que arrojó el resultado de la respuesta metabólica para poder hacerle el trasplante es que urgente se necesita el trasplante autólogo de médula ósea ya que tiene un alto riesgo de recaída y progresión tumoral de esto estamos hablando en junio fue remitida esta orden y hoy estamos pues ya a noviembre 13 y infortunadamente no se ha hecho lo correspondiente para evitar que esta persona recaiga entonces ¿de quién depende de la autorización para hacer el trasplante? de Comeva de la EPS de Comeva infortunadamente no han gestionado lo propio y pues se está esperando que la EPS haga ya rápidamente esta autorización pues de esto depende que ese primer esfuerzo que se realizó tenga un final feliz ella estaba muy enferma hace un año gracias a ese ejercicio que se hizo con el tratamiento pues está mucho mejor pero ahora para finalizarlo y darle la calidad de vida que se merece para tratar de que esto no reaparezca se necesita urgentemente que Comeva autorice precisamente este trasplante de médula y finalmente Alba Lucía se pueda recuperar muy bien 6 de la mañana 32 minutos de noticias de la salud vamos a hablar ahora de política Heider Logato continúan los acercamientos entre dirigencia política norte santandereana y el gobierno nacional para adelantar gestiones para el desarrollo del norte de Santander ¿de qué se trata en esta oportunidad Heider? claro que sí John como usted bien lo menciona dirigentes norte santandereanos y es el caso de la senadora Mila Patricia Romero Soto que además como un plus pues tiene que desde el partido centro democrático partido de gobierno quien se reunió con el ministro de comercio exterior y le pidió enfáticamente dos proyectos importantes para norte de Santander ahí vemos las fotos del momento en donde hace entrega de estos proyectos el primero es el de régimen especial y transitorio para la zona franca en frontera recordemos que algo similar se dio hace por lo menos tres o cuatro años en Cúcuta en donde se dinamizó la economía porque el IVA se suspendió durante tres meses entonces eso activó los ciclos de producción de comercio aquí en la capital del norte de Santander y se pudo reactivar la economía aunque por tres meses pero pues se lograron ventas significativas sobre todo en material de construcción teniendo en cuenta que el jalonamiento de la capital del norte de Santander se basa en el motor de la construcción entonces por eso pues esta medida fue importante esa por un lado y el otro le pidió y le entregó además el proyecto al ministro de comercio exterior y es el de Cúcuta como zona económica especial recordemos que el presidente Iván Duque uno de sus digamos que caballitos de batalla fuese declarar a Cúcuta como zona económica especial y eso es lo que la senadora norte de Santander le ha pedido le ha pedido al ministro de comercio exterior pues que se cumplan estas expectativas y entregó un proyecto para dar esto que significa que se convierta Cúcuta en una zona especial que no va a haber como una zona franca dentro de la ciudad sino que toda la ciudad va a ser como una zona franca o sea usted puede montar una empresa en cualquier sitio en cualquier barrio de la ciudad y va a tener beneficios de ley entre ellos pues se contempla también temas de economía naranja que es lo que ha dispuesto el presidente Iván Duque a través del ministerio de comercio temas de producción temas de industria que son los que hacen falta aquí para Cúcuta y para toda la región fronteriza entonces esperemos que noticias positivas entrega el ministro de comercio exterior precisamente para el tema de norte de Santander que nos ha ido tan mal en desempleo en informalidad y como Samir lo mencionaba la semana anterior en tema de inflación estaremos al pendiente del desarrollo de esta importante información y seguramente será muy positiva la noticia para norte de Santander en materia de desarrollo económico 6 de la mañana a 34 minutos nos reportan a esta hora sintonía a través de www.radioalternaonline.com desde Cuenca, Ecuador desde Buenos Aires, Argentina y desde los Estados Unidos pero también tenemos televidentes a través de nuestra plataforma en Facebook Live John si señor saludamos especialmente a Lidia Estrada a Juan Pablo Alvarado a Tato Santos a Pastora Castro a Sonia Rojas a Carlos Curtidor que desde Río Negro nos está enviando un saludo a Marcos Fernández a Carlos Enrique a Mergi Mejía Venegas a Hilda Rosa a Germán Villamizar a Lidia Portilla a Marta Rojas a Marcos Rodríguez a Cheila Cárdenas a Gufrey Ortiz a Liz Gerald Ortiz también a Flip Winsaghi a Luisa Paredes que están conectados con la señal de Oriente Noticias a través de Facebook 6 de la mañana a 38 minutos seguimos con más de Oriente Noticias 6 AM tiempo de conocer cómo avanza la movilidad en la ciudad de Bucaramanga y en la ciudad de Cúcuta iniciamos aquí en la capital santandereana John bueno vamos a revisar precisamente cómo está en este momento la movilidad en Bucaramanga esto es en el sector de la carrera 27 con calle 56 en el sentido sur norte donde ya llegan diferentes vehículos a esta hora a las 6 y 39 dispuestos a llegar a sus lugares de trabajo donde generalmente se arma una congestión ya llegando precisamente al intercambiador de la puerta del sol generalmente sobre estas horas es el momento donde el flujo vehicular se congestiona un poco y las autoridades de tránsito empiezan a hacer presencia para dar los pasos correspondientes que van sobre quienes vienen de norte a sur y bajan de oriente a occidente bajando por la calle 56 y luego dando la vuelta para quienes van hacia el sentido norte-sur aquí vemos el tránsito de sur-norte que se moviliza a esta hora con total normalidad sin ningún retraso para quienes van a sus lugares de destino y es que de a poco nos acercamos a la hora pico 6 de la mañana de 39 minutos Pilar Velázquez cuéntenos cómo avanza la movilidad a esta hora allí en la capital norte-santandereano solo como mencionar John pues avanza la movilidad muchas personas para su trabajo otros para llevar a sus hijos al colegio pues bien ahora nos encontramos desde la avenida 0 una de las avenidas más importantes de nuestra ciudad con calle 13 recordemos que la anterior era la avenida Libertadores que colindaba con la calle 13 para posteriormente dirigirse a la avenida 0 de nuestra ciudad todo con total normalidad como pueden observarlo poco flujo vehicular transitan por supuesto las personas en total calma no se presenta ningún traumatismo este es el panorama que se registra y que por lo general en las horas pico al mediodía y cerca de las 5 o 6 de la tarde este panorama pues se contrasta con lo que sucede realmente en ese punto del centro de la ciudad esto sucede a las 6 y 40 de la mañana en el centro de Cúcuta bien hasta ahora de la mañana televidentes iniciamos también nuestra ronda de corresponsales en cada una de las provincias del Gran Santander iniciamos en San Gil porque allí Heriberto Mariscal nos cuenta acerca del caso del seguimiento de un estudiante muerto a manos de su compañero Heriberto muy buenos días y adelante Hola compañeros y televidentes de Oriente Noticias 6 AM muy buenos días pues después de este acto violento que cobró la vida de un adolescente de 15 años de edad y que tiene consternada a toda la comunidad sanjileña las autoridades han llevado a cabo diferentes consejos de seguridad con el fin de determinar acciones para evitar que este tipo de tragedias vuelvan a suceder en la capital turística de Santander La Secretaria de Educación Departamental Andrea Aguilar se reunió con las autoridades del municipio de San Gil allí en Consejo de Seguridad revisaron las acciones a implementar ante los hechos violentos ocurridos en el Colegio Técnico Nuestra Señora de la Presentación Fortalecer más procesos que tengan que ver con los valores y los principios también nos tiene que llevar a reflexionar como padres porque la primera responsabilidad frente a los hijos la tiene la familia Por su parte el mandatario de los angileños Ariel Rojas manifestó que dentro de las conclusiones establecidas en el Consejo de Seguridad se determinó aunar esfuerzos con las distintas instituciones educativas para enfrentar casos similares que se estén presentando en la convivencia de los estudiantes y así evitar posibles tragedias como la ocurrida el pasado viernes y vamos a plantear un apoyo con las instituciones frente a casos que se puedan venir presentando en estas instituciones y obviamente abiertos al acompañamiento de todas las instituciones Igualmente el comandante encargado del Departamento de Policía de Santander quien estuvo presente en el municipio de San Gil dio detalles sobre el proceso que se lleva con el menor de edad presunto responsable en este acto violento En este momento nos encontramos coordinando con la Fiscalía General de la Nación el Cuerpo Técnico de Investigación la recopilación de todos los elementos materiales de prueba que nos permitan dar con el análisis y el desarrollo de la investigación Debido a que este trágico hecho involucró a menores de edad las autoridades han llevado el proceso con total cautela por el momento es toda la información desde la capital de la provincia de Guanentá continúen compañeros con más noticias desde Estudios Heriberto muchas gracias por toda la información allí desde el municipio de San Gil vamos ahora a registrar eventos en Norte de Santander en Ocaño especialmente en la zona del Catatumbo donde después de tanta noticia negativa pues finalmente se registra algo interesante y tiene que ver con la reunión que están haciendo los campesinos para crear cooperativas ¿de qué se trata esto? nos saluda hasta ahora Raúl Rolando Castro con todos los detalles buenos días como un hecho altamente positivo ha sido considerada la decisión que están tomando juntas de acción comunal de la región del Catatumbo que han decidido convertirse en empresarios a través de la conformación de cooperativas más de un centenar de habitantes de la zona rural del municipio de El Carmen se reunieron para conformar a través de un modelo solidario la alternativa para desarrollar a sus comunidades para ver si mejoramos un poco el mejoramiento de vida que tenemos porque nosotros solos en verdad el gobierno nos tiene muy abandonados en todo eso nos ayuda a generar empleo nos ayuda a capacitar muchas personas que no tienen entendimiento en la agricultura en muchos proyectos entonces es importante primero que todo la capacitación y luego cómo gestionar y proyectar una junta o cómo se deben de hacer los proyectos nos enseña a sabernos unificar y saber organizarnos aquí para poder trabajar común con la comunidad y ayudarnos todos las expectativas de los líderes comunales que reciben la formación por parte de la corporación Lex Conde Colombia y el acompañamiento de entidades como CENIT es cada vez mayor para aprender y estar bien para seguir adelante para que la gente también se motive y para Dios pudiéramos todos en unión pues harían las cosas mejores las cooperativas de las juntas de acción comunal quedarán habilitadas para participar de los procesos de contratación que el estado la empresa privada la cooperación internacional o la misma comunidad requieran y con ello el mejoramiento en la calidad de vida de cientos de familias de la región del Catatumbo las cooperativas que se han conformado en municipios como el Carmen Convención y Teorama contarán además con un acompañamiento durante seis meses para que puedan adelantar todos los procesos administrativos y ante la DIAN con la cámara de Jesús Zúñiga Raúl Rolando Castro continúen en estudios con más información muy buenos días buenos días para usted Raúl Rolando ahora nos vamos para el municipio de Pamplona para conocer la actualidad del cese de actividades de la Uni Pamplona porque la Defensoría del Pueblo ha intervenido para servir de mediadora Dolicio Maraniño buenos días usted tiene todos los detalles adelante gracias buenos días la Defensoría del Pueblo del Departamento Norte de Santander se reunió aquí en Pamplona con los diferentes grupos que ya existen en medio de una polarización del paro de la Universidad de Pamplona inicialmente lo hizo con los estudiantes que se mantienen en paro ellos le entregaron al Defensor del Pueblo varias denuncias nosotros estábamos somos acompañantes del proceso estábamos escuchando y recibiendo la denuncia de los alumnos le vamos a dar el trámite correspondiente nosotros como defensores de derechos humanos y garantes de ellos lo que hacemos es hacerle seguimiento y que no se vieron los derechos el otro encuentro que sostuvo el Defensor fue con estudiantes que quieren clase algunos administrativos y también docentes que quieren que se reanuden en las clases sin embargo el Defensor invitó a la comunidad universitaria en general para que se tomen medidas que ayude a generar una normalidad académica los invitamos a que levantemos el cese de actividades que retomemos las clases a partir del martes y como Ministerio Público en compañía de la Procuraduría le vamos a hacer seguimiento y los vamos a tener informados de las diferentes quejas que ellos presentaron que al final cabe nuestra responsabilidad para finalizar ayer se hizo una asamblea multiestamentaria que pues no generó los resultados que muchos de los asistentes esperaban nosotros vamos a mantenernos atentos al desarrollo de lo que pasa aquí en la Universidad de Pamplona me despido para darle paso a ustedes en estudio muchas gracias y desde aquí también estaremos muy atentos a lo que pasa definitivamente con los estudiantes y las clases en la Universidad de Pamplona pasamos ahora a Barranca Berbeja porque allí se celebró el Día Internacional de la Mujer Rural saludamos a esta hora Alejandra Rincón adelante hola muy buenos días para todos ustedes y con la participación de 87 mujeres representantes de los diferentes municipios y provincias del departamento de Santander se llevó a cabo esta magna celebración para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Rural este atuendo representa a la Mujer Rural de Santander y junto a ella la felicidad se abocó en el rostro de 87 mujeres más quienes fueron elegidas para ser homenajeadas por su aporte compromiso y rescate hacia la zona rural en el departamento el objetivo de nuestra actividad era darles un homenaje a todas esas mujeres trabajadores de estas tierras bendecidas de Santander celebraron con bailes con el recibimiento de muestras artesanales y palabras especiales que motivaron a continuar la defensa de la mujer rural en Santander necesitamos encontrarnos encontrarnos con nosotras mismas saber quienes somos para donde vamos y esos miedos que nos acompañan desde niñas eso es muy importante que nos están enseñando a sacarlos de nuestra mente decirle a todas las mujeres hoy que esto es algo enriquecedor para la formación de la mujer rural y es así con el apoyo de la gobernación de Santander como estas mujeres estarán llevando a cabo la ejecución de algunos proyectos productivos para mejorar la calidad de vida en zona rural del departamento de Santander esta es la información que por el momento se registra más importante desde el puerto petrolero con la cámara de Henry Rincón Márquez informó para Oriente Noticias Alejandra Rincón muchas gracias Alejandra ahora nos vamos para Barbosa porque nuestra compañera Marisol Cruz nos va a hablar sobre la celebración de los 127 años de la Policía Nacional Marisol muy buenos días y adelante precisamente compañeros en ceremonia conmemorativa de los 127 años de la Policía Nacional la Escuela de Carabineros Provincia de Vélez entrega 12 condecoraciones y su director el Teniente Coronel Ignacio Euclides Mesa Mesa se despide de la comunidad veleña los uniformados fueron exaltados junto a sus familias con la condecoración por servicios distinguidos reconociendo los valores y la capacidad de servicio en diferentes áreas de la ESBEL así lo dio a conocer el Teniente Coronel Mesa son seleccionados en un comité de gestión humana por los mismos policías que integran la unidad es una visión digamosle concertada y digamosle que ellos encarnan y representan y también recogen el reconocimiento para todos los integrantes de la escuela de igual manera el Teniente Coronel Ignacio Mesa quien ejerció desde el 17 de marzo de 2018 se despidió del cargo como director de la Escuela de Carabineros Provincia de Vélez para ejercer por disposición del alto mando institucional nuevas labores en el departamento de Nariño siempre el policía tiene la fortuna de servir esté en un lugar esté en el otro a lo largo y ancho del país siempre hay una oportunidad para servir iremos con toda la disposición iremos con toda la alegría con todo el optimismo de poder seguir sirviéndole a la comunidad los veleños destacan la labor realizada por el Teniente Coronel quien marcó énfasis hacia la proyección social de la universidad y la interacción con la comunidad con la cámara de Luis Sector Raúl Ramírez Figueroa informó para Oriente Noticias Marisol Cruz Díaz ¡Gracias!